¿Puedo? Claro Empezamos a quitar Vamos allá ¿Tiene algo que quiero confesarte? A ver, ¿qué pasó? Sí, soy hombre ¿Quieres que te enseñe por qué te digo esto? Sí Porque, porque de verdad soy hombre ¿Y qué tiene de malo que sea hombre? Ya, hay que normalizar los gustos por los fanboys Hay fanboys bonitos Así con peluca, con el pelo largo Blanquitos Piedes suaves Sin vellos Hay normal Hay que normalizarlo, chicos Está bien si a ti te gusta un fanboy Caderas Muslos un poco ¿Qué? Loco, detente Me identifico Lo suponía